Telecafé. Estudiante de noveno semestre de comunicación social y periodismo de la Universidad de Manizales, quien nos contará cómo ha sido su experiencia con el canal y también qué funciones realiza con el mismo. María Camila, tenga usted muy buenas noches y bienvenida a Telecafé TV. Muchas gracias por la invitación. Bueno María Camila, empecemos por contarle a los televidentes cómo es su perfil profesional y también cómo es su vida personal. Bueno, como ya lo dijiste, soy estudiante de noveno semestre de comunicación social y periodismo. Desde muy chiquita supe que esta era mi carrera. La verdad me gusta mucho interactuar con las personas, me gusta estar informada, estar informando, defender la verdad, enterarme de muchos hechos, investigar y leer. Entonces me apasiona mucho y por eso estoy estudiando eso. María Camila, ¿por qué seleccionar el canal regional Telecafé para sus prácticas de universidad? Bueno, en los últimos años el canal ha ido tomando mucho impulso, se ha convertido en uno de los mejores canales regionales del país y la verdad, por ser manizaleña, me encanta este canal y desde siempre estaba decidida por hacer acá la práctica y bueno, con mucho esfuerzo pude estar acá. ¿Y cuáles eran esas expectativas que usted traía precisamente, Camila, en el momento de ingresar a Telecafé? Bueno, primero aprender, aprender muchísimo, que las personas que acá ya tienen mucha experiencia y todo, me la pudieran pasar a mí, me la pudieran brindar, tener mucho conocimiento de todo. Es una iniciativa. María Camila, en estos momentos, ¿cuál es su función principal dentro del canal? Y pues cuando llegó, mejor dicho, ¿qué fue lo primero que le colocaron a hacer en el canal? Bueno, yo comencé en mi taller, soy la que maneja las redes sociales, les informo a todos los televidentes y a todos los seguidores de mi taller, todo lo que sucede en el programa y luego comencé a hacer las notas de Cines 3, hago ocho semanales en la sección de parándula. Bueno, pues María Camila, nosotros también tuvimos la oportunidad de dialogar con Valentina Apulesio, ella también es estudiante de noveno semestre de comunicación social en la Universidad de Manizales y pues también nos contó cómo ha sido ese trabajo y esas expectativas que traía frente al ingreso a Telecafé. Veamos. Hola amigos de Telecafé TV, yo soy Valentina Apulesio Hurtado, comunicadora social y periodista en formación, estoy en el semestre noveno de la Universidad de Manizales, la motivación para estudiar comunicación social y periodismo desde pequeña, siempre que veía las noticias, la farándula, siempre me veía como ahí sentada. Entonces, siempre les decía a mis padres, quiero estudiar eso, quiero estudiar eso. La verdad, siempre lo hice como por presentar. En el momento de entrar a estudiar comunicación social y periodismo, vi que eso iba más allá de una presentación. Pudimos ver todas las ramas que tiene, tanto televisión, prensa, radio, organizacional, entonces me llamó la atención mucho la televisión, pero también tuve experiencias en radio, gente y algo más. En todas las noticias, en un periódico que se llama Ecos de Palo Grande, que circulaba por la comuna Palo Grande, es muy importante todas las experiencias y todas las ramas que tiene la comunicación social, porque podemos interactuar con las personas. Para mí eso es lo más bonito de la comunicación, interactuar con las personas, darnos a conocer, hablar con las personas, el conocimiento que le queda a uno de cada persona que conoce. Camila Yesid, yo me encuentro en la Plaza de Bolívar. Camila Yesid, yo me encuentro en el punto de información turístico. La motivación para hacer mi práctica en el Canal Telecafé fue porque es un canal regional, porque lo he visto, porque he visto sus programas, sus presentadores, la gente que trabaja acá. Y es muy importante el ambiente laboral, y creo que eso ha sido una de las más importantes, porque he tenido la oportunidad de hablar con personas que, pues cuando no estaba trabajando acá, tuve la oportunidad de hablar con personas que trabajaban ya acá, y me dijeron que el ambiente laboral es súper rico, el conocimiento, la oportunidad que le dan a las personas para empezar, ya que en otras empresas lastimosamente no lo dan, entonces eso ha sido muy importante. Me encuentro desde otro punto de la ciudad observando el desorden que causan algunas personas, preguntarle a algunas personas qué opinan de esto. Las expectativas todas. Al principio pensé que era totalmente distinto. Me han dado la oportunidad de manejar mis notas de la manera en que yo quiera. Eso ha sido muy importante. Tengo un grupo de trabajo sensacional, todos me apoyan, todos me brindan conocimientos. Nunca he sentido una orden dada por ellos, sino sugerencias. Me dan toda la posibilidad de aprender. Cada uno es una persona muy profesional, tanto los presentadores como la productora, las personas de edición, los camarógrafos, de todas las personas aprendo cada día más. Mi práctica es en el programa Hola Eje, yo manejo las notas para el programa, manejo tres notas. Una se llama ¿Qué hay para hacer? Son notas que realizo en distintos sitios de la ciudad. Invito a la gente ¿Qué hay para hacer el fin de semana? Entonces, un ejemplo, me voy para el corredor polaco e invito a la gente, hago una nota, interactúo con la gente, le pregunto por qué desea ir a este sitio, hago un recorrido por el lugar. Entonces, le doy la entrada, diciéndole a la gente ¿Qué hay para hacer? Un fin de semana. Que no solo, es muy bueno resaltar esto, que no solo es rumba y trago. La otra nota se llama Opinión Ciudadana. Es un sondeo que hacemos cada ocho días, salimos por las calles de nuestra ciudad y preguntamos una pregunta en sí. Siempre cada ocho días. Ejemplo, porque le gusta, cree que Manizales es una buena ciudad para vivir, entonces es muy importante la respuesta de las personas. Hay veces dicen que no es bueno hacer este trabajo porque las personas de acá de Manizales o son penosas o le tienen mucho susto a la cámara, pero yo he tenido muy buena acogida por las personas y la verdad me ha ido muy bien y estoy muy contenta. La otra nota se llama el desorden. Este es muy importante porque yo resalto los desorden que hay en la ciudad. Un ejemplo, el mal manejo que las personas le hacen a las zonas peatonales. No es mostrar, sí es mostrar el desorden, pero que las personas tomen conciencia del desorden y que hay veces es por falta de conciencia, no es más. Sino que tomemos conciencia de las cosas que estamos haciendo mal y son cosas muy pequeñas que se pueden corregir. Otra es el mal manejo que le hacemos al momento de subir y bajar unas escaleras, los carros que parquean en zonas donde nosotros tenemos que pasar. En sí son esas notas y en la mañana soy la asistente de producción de la productora que es Jennifer. Y en cuanto al trabajo, a mi práctica, estoy feliz. Tengo el beneficio de que soy una persona muy ordenada, entonces sé manejar muy bien mi tiempo para cumplir tanto lo de la universidad y lo de mi trabajo. Si a mí me ponen otro oficio acá o hacer otra nota, lo hago. Yo sé que sé manejar muy bien mi trabajo, sé organizarme, entonces me parece muy bueno porque de cada cosa, como ya te he dicho, yo aprendo y me gusta. En esta ocasión por la 23, ya que pasan sin importarles que esté prohibido. Son las bicicletas y las motos, veamos. Mi mensaje para los comunicadores sociales y periodistas y para los otros practicantes que quieran hacer su práctica en el canal regional Telecafé, los invito. Es un ambiente laboral sensacional, en serio, es trabajar delicioso, es tú levantarte con ganas de ir a trabajar porque es un trabajo chévere, donde las personas te brindan conocimientos, las personas son amables, se aprende demasiado de cada persona, como yo te decía anteriormente, tanto del camarógrafo, del editor como de los directores, de los presentadores, de cada persona se aprende mucho y eso es muy importante y que el canal regional le da oportunidades a todas las personas y es un buen punto para empezar como profesionales. María Camila, usted ahora nos estaba comentando que está también haciendo reportería y lo que es la parte de la sección de Sinestrés. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Cuéntenos qué trae Sinestrés para este año 2015. Bueno, Sinestrés se encarga de mostrarle a todos los televidentes lo que es la parte cultural, de farándula, de acá de la ciudad, de Pereira y de Armenia. Este 2015 viene un poquito de cambio para Sinestrés porque le queremos implementar un poco más de dinámica al programa, metiéndole belleza, metiéndole moda, metiéndole salud, metiéndole actividades para hacer en la ciudad. No solo lo cultural, sino también dándole como un aire diferente al programa. Pues una de las constantes quejas que nos daban nuestros televidentes el año pasado María Camila era que Sinestrés se estaba volviendo ya muy cultural, muchas notas culturales, no había ese prototipo de notas más de farándula. Ustedes han pensado también involucrar farándula, entretenimiento y pues obviamente sin dejar a un lado esa parte cultural de nuestro triángulo del café. Bueno, sí, Sinestrés este año quiere darle un poco de cambio, dándole como ese toque, digamos, de notas así de farándula, de moda, mostrándole a los televidentes que hay para hacer en la ciudad sitios nuevos que están llamando mucho la atención para que conozcan actividades no solo para niños, sino que también para jóvenes, para adultos, para mujeres, bueno, para todo. ¿Qué es lo más difícil de hacer notas de entretenimiento y farándula? Siempre se ha considerado, muchas personas critican y dicen que son notas banales, que no son de mucho contenido, que no son muy profundas. Bueno, precisamente por eso. Es muy difícil como tratar de manejar un tema que llame la atención, que capte al televidente. Entonces eso es lo que queremos lograr acá en Sinestrés, que ese cambio de notas y todo pueda atraer a más televidentes de todo tipo de edad. Andrea Quintero, pues, también inició en Telecafé con sus prácticas de universidad. Ella es actualmente la presentadora de la sección Sinestrés. También nos contó cómo ha sido ese trabajo con Telecafé, cómo llegó al canal y cuáles son esas expectativas que traía con el trabajo en este canal regional Telecafé. Veamos. Bueno, hola amigos, yo soy Andrea Quintero, yo soy publicista de la Universidad Católica de Manizales. Yo llegué a Telecafé hace más o menos seis meses a realizar mi práctica acá en Telecafé y pues todo el proceso fue cambiando, fue evolucionando y ahora estoy haciendo muchas cosas muy interesantes acá en el canal. Hola a todos y bienvenidos a una nueva misión de Sinestrés. Hola a todos y bienvenidos a una nueva misión de Sinestrés. Bueno, mira, te cuento, yo empecé en el canal en el área creativa, trabajando simplemente con publicidad, con lo que yo estudié. Después de un tiempo yo empecé a presentar un microprograma que se llamaba Close Up y este año cuando entré me dieron la noticia de que iba a presentar el programa Level Up y Sinestrés, que son las noticias del entretenimiento. La nueva estrella de la música popular es el programa concurso de Telecafé. Bueno, pues ha sido muy chévere, ha sido increíble, ha sido de mucho aprendizaje porque pues como te digo yo estudié publicidad, o sea yo no tenía ni la menor idea de lo que se trataba pues digamos ser presentador o hablarle a una cámara o hablarle a las personas que están detrás de la cámara. Entonces ha sido un proceso de crecimiento, los compañeros me ayudan demasiado, o sea las personas me apoyan mucho y eso ha sido algo muy importante para mí. Bueno, precisamente pues eso es lo que lo empuja a uno a seguir, ¿cierto?, a crecer, a querer dar más, a que uno se sienta realmente importante y que pueda aportar cosas importantes a la empresa, en este caso a Telecafé. Entonces pues a mí, en mi parte ha sido muy importante porque pues gracias a ellos es que yo estoy acá donde estoy en este momento y pues estoy súper agradecida. Me parece súper importante que los jóvenes se queden en la ciudad, también hay mucho que hacer acá, no solamente llevarnos el talento a otras ciudades, sino que también acá hay mucho que hacer. Entonces acá hay oportunidades, hay cómo crecer como profesional, como persona y en todos los aspectos, entonces hay que dar la oportunidad a empresas de la región. Para todos nuestros televidentes que se unen en sintonía con Telecafé TV, el espacio del defensor del televidente, pues les estamos contando que hoy analizamos un poco ese apoyo que el canal viene brindándole a los jóvenes talentos de la región con nuestra invitada, María Camila Hoyos, estudiante del noveno semestre de Comunicación Social de la Universidad de Manizales. María Camila, hablando propiamente de ese apoyo, usted que llegó hace poco al canal, ¿cómo ha visto el apoyo no solo de los directivos, sino también de todo este equipo de profesionales que laboran con el canal? Bueno, la verdad me siento muy contenta, me siento como en mi segundo hogar, todos me han dado un apoyo muy bueno. Me han servido, me han colaborado, pues uno llega acá un poquito sin experiencia, nuevo en todos los aspectos, entonces cada uno me ha brindado su conocimiento para yo poder desarrollar bien mi trabajo y mis funciones acá dentro del canal. María Camila, este medio globalizado, la información, las nuevas herramientas que nos trae, la digitalización, pues aleja un poco la lectura. ¿Considera usted, como estudiante todavía de Comunicación Social y Periodismo, que esto está influyendo en la academia, propiamente en la Academia de Comunicación Social? Bueno, yo opino que cada día la tecnología va avanzando más y nosotros no podemos retroceder, sino que ir como al pie de ese avance. También hay que resaltar que no podemos dejar atrás la lectura, pues esa es la que nos ayuda como a fortalecer más nuestro conocimiento. Entonces, yo voy como de la mano de las dos, de la tecnología, porque nos facilita mucho el trabajo y todo, y también la lectura, no hay que dejarla atrás, más que todo uno que se está preparando para ser periodista. María Camila, yo la invito a usted y a todos nuestros televidentes para que conozcan también el perfil profesional de nuestra compañera y periodista Diana Gudelo. Ella, pues es nuestra reportera en la ciudad de Armenia, todo el departamento del Quindío. Inició labores con la Defensoría del Televidente este año y, pues es importante que ustedes conozcan quién es ella y, pues también estén muy atentos en las calles de Armenia para que le respondan esas inquietudes que Diana está constantemente formulándole en sus sondeos de opinión. Veamos. Hola amigos de Telecafé TV, mi nombre es Diana Gudelo de la ciudad de Armenia. Yo soy comunicadora social periodista egresada de la Universidad del Quindío. Yo ingresé hace tres años al canal regional Telecafé, ingresé al proyecto del magazine Expresión de lo Nuestro. Allí tuve la oportunidad de mostrar todo lo bello que tiene para ofrecer el departamento del Quindío, el eje cafetero en general. Pues nos enfocamos en esa parte turística, cultural, en dar a conocer esas múltiples opciones que tiene para mostrar el considerado paisaje cultural cafetero, además de la consecución de invitados, de tener todo listo para que ustedes, nuestros televidentes, pues conozcan un poco a través de las pantallas del canal regional Telecafé pues toda la belleza que nos rodea en la zona cafetera de Colombia. Allí tuve la oportunidad obviamente de conocer sitios maravillosos, de conocer a la gente, a esos campesinos también que día a día trabajan para que nuestro departamento sea mejor y para ofrecer a nivel mundial también la mejor imagen. Fue una experiencia sumamente enriquecedora. Tuvimos la oportunidad, como lo digo, de conocer muchos municipios, de estar en las fiestas aniversarias, conociendo un poco más de la cultura y la idiosincrasia de las localidades del eje cafetero. En fin, fue un trabajo maravilloso que me dejó gratos recuerdos y afortunadamente continúo trabajando en el canal regional Telecafé. Ahora en esta nueva etapa, pues ahora los estoy acompañando en diferentes programas. La idea es que el departamento del Quindío también haga visible toda la parte de talento, de música, todo lo que se realiza aquí también. Entonces la idea es que a través de diferentes programas ustedes también puedan conocer un poco las opciones culturales, artísticas, de entretenimiento. Por eso me encuentro en la actualidad desempeñándome como productora de diferentes programas, Área 53, Cucli Cucli, Level Up y por supuesto también Telecafé TV. Ustedes ya han tenido la oportunidad de verme realizando el departamento del Quindío, los diferentes sondeos, dando a conocer también la opinión de nuestros televidentes con respecto a los contenidos y a la programación con la que cuenta nuestro canal. Así que en este nuevo reto, obviamente, como siempre, también lo asumimos con todo el positivismo, con todas las ganas y por supuesto buscándoles, como siempre, llevar lo mejor también. Hay que contar que durante la estancia de estos tres años en el canal, pues he tenido la oportunidad de tener grandes experiencias, una trayectoria que me ha llevado a crecer no solo profesional, sino personalmente. Tuve la oportunidad de hacer parte del equipo de corresponsal de la Ecoventura Cafetera 2014, que recorrió también diferentes municipios del Eje Cafetero, mostrando también esa cultura cafetera y también en la ciudad de Cartagena, el cubrimiento especial que hace el canal regional Telecafé del Reinado Nacional de la Belleza. El año pasado, en sus 80 años, una experiencia magnífica que también me dio la oportunidad de conocer muchísimas cosas y de enriquecerme también a nivel profesional y, por supuesto, como siempre, de llevarme las mejores noticias, la alegría y el acompañamiento que siempre me brindan los televidentes, siempre que están en contacto y que nos hacen saber a través de las redes sociales que les gusta el trabajo que hacemos. Así que ha sido ampliamente positivo el balance de mi gestión y mi trayectoria en el canal regional Telecafé. Y, por supuesto, como les digo, en esta nueva etapa la idea es que nos sigamos viendo porque los estaré acompañando en diferentes programas. En esta, en Telecafé TV, la idea es que ustedes, como siempre, nos cuenten sus inquietudes, sus comentarios y que el Quindío también sea protagonista a la hora de conocer y de participar activamente de este programa de la Autoridad Nacional de Televisión. Así que la invitación para que sigan muy conectados, para que estén pendientes, como siempre, el agradecimiento enorme por estos años de acompañamiento, de apoyo incondicional en el canal regional Telecafé, en donde he tenido la oportunidad de conocer a grandes personas y, por supuesto, invitarlos para que continúen también pegadísimos. Nos estaremos viendo y a través de Telecafé TV estaremos también ahí pegaditos para continuar mostrándoles lo mejor que tiene para mostrar la cultura cafetera a través del mundo. Samila, ¿qué debe tener un buen periodista? Bueno, yo considero que un buen periodista debe tener varias características. La primera, investigar mucho, estar informado de todo lo que sucede, no solo en el país, sino en el mundo entero. También ser un buen lector, un buen investigador, ante todo la humildad para uno realizar este trabajo y mucha dedicación, mucha dedicación en este. ¿Tenía usted miedo, inseguridad de pronto al ingresar a Telecafé? ¿De pronto tenías esas expectativas de que esto iba a ser un poco más difícil? Bueno, la verdad, sí, como todo, todo lo nuevo, la verdad, a uno le causa mucho miedo, pero cuando ingresé, todos los compañeros y todo me brindaron esa seguridad para yo poder desarrollar mi trabajo y hasta ahora considero que me ha ido muy bien. María Camila, ¿cuál es entonces ese mensaje que usted le brinda a todos esos compañeros, a todas esas personas que vienen detrás de usted en carrera profesional, para que vengan al canal, para que no les dé miedo tocar puerta en el canal regional Telecafé? Muchas gracias por ese apoyo que me han brindado, por la colaboración, por ese conocimiento, porque sin usted no podría sacar adelante este trabajo. Pues María Camila, queremos agradecerle que usted haya tenido pues esa diligencia, haber estado con nosotros en el espacio El Defensor del Televidente, le auguramos muchos éxitos en esta carrera profesional que usted inicia, que ya está próxima a terminar. Muchas gracias, Ismina. Bueno, y a ustedes nuestros televidentes, le recordamos que esta Defensoría es el puente de comunicación entre ustedes, nuestros televidentes, y los diferentes profesionales que tienen bajo su cargo la parrilla de programación de Telecafé. Por eso es tan importante que ustedes nos escriban y nos cuenten sus inquietudes, peticiones, quejas, reclamos o sugerencias de la programación que les presenta el canal regional Telecafé. Escríbanos a nuestros correos electrónicos que aparecen en pantalla. Recuerden que la respuesta a todas estas inquietudes la tendrán los sábados a las 7 de la noche. En este es su espacio Telecafé TV. Hasta pronto y gracias por su compañía.